Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Los actos de violencia son como golpes que dejan huella y provocan traumas que repercuten en todos los ámbitos sociales. Señaló en Morelia Faustino Tapia Uribe, miembro del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como un golpe que deja huella personal, familiar y social. Y como tal debe de estudiarse. Es un problema grave. En el marco del Segundo Foro Internacional de Estrategias y Ejecución de Tácticas de Seguridad, donde fungió como ponente, Faustino Tapia destacó que el campo de la investigación está comprometido con la sociedad para generar cambios significativos de conciencia. Nuestra tarea nos queda clara, nunca nos confundimos, nosotros no tomamos decisiones ni emprendemos acciones para el cambio. Nosotros producimos conocimiento. En el evento que se realiza en el Centro de Convenciones de Morelia, con la presencia de especialistas provenientes de varios países, indicó que no se puede actuar sin saber a profundidad cómo atender el problema de inseguridad. Con información de Héctor Moreno, Informa, Cuasar TV.